Gracias compañero, sobre esto que ha sucedido en el Centro Penal del Porvenir en el Departamento de Atlántida, Dina Aguilar, oficial de comunicaciones de la Junta Interventora de los Centros Penales, ¿qué determinaciones se han tomado y qué va a pasar en ese Centro Penal? Bueno, en este caso ya los miembros de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario han girado instrucciones para realizar una investigación de los hechos, ya que este Centro Penitenciario pues nunca había reportado este tipo de incidentes y sin embargo en esta mañana pues se reportó un conato de riña entre los privados de libertad, es así que el equipo delegado para control de disturbios de respuesta inmediata se activaron y es así que se logra evitar de que se produzca esta riña y también pues se permite que ninguno de los privados de libertad resulte herido o algún fallecimiento que lamentar. Es así que esta investigación está en curso debido a que en este Centro Penitenciario hay algo peculiar, aquí tenemos cero analfabetismo debido a que todas las personas privadas de libertad permanecen involucradas en lo que es los proyectos de reeducación, rehabilitación y reinserción social. Tenemos prácticamente el 50% de ellos trabajando en las labores de agricultura mientras que el resto está trabajando en carpintería, en otros talleres que funcionan al interior del establecimiento y al mismo tiempo cursan su educación primaria y secundaria. ¿A qué se debió el conato de riña? Esto está en proceso de investigación justamente porque nunca se había dado, este Centro Penitenciario es del que nunca reporta una incidencia delictiva o cuestiones de violencia, es por eso que resulta extraño esta situación que se ha dado el día de hoy. Ahora, para el control de este tipo de escenarios que se dan, entiendo que se ha conseguido o por lo menos adquirido una flota de vehículos para dar respuesta inmediata a este tipo de conatos. Así es, en este caso, aparte de que en este Centro Penitenciario, así como en el resto, se han establecido un equipo de respuesta inmediata justamente para evitar que estos conatos terminen como en una riña ya ejecutada en el cual puede dejar hechos lamentables. Asimismo, la Comisión Interventora ha procedido a la compra de 13 vehículos, entre ellos 6 busitos, los cuales van a ser asignados a diferentes centros penitenciarios. En el caso de los microbuses, van a ser asignados a los centros que albergan a mayor población carcelaria, esto para que ellos puedan acudir a las diferentes audiencias y juicios que tienen pendiente en el Poder Judicial. Asimismo, que no faltan a las citas médicas en los diferentes centros hospitalarios. Perfecto. Importantes detalles que nos ha ofrecido Digna Aguilar de la Comisión Interventora de los Centros Penitenciarios. Junto a Luis Fiallo, nuestro informe. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios centrales.